Dificilísimo, no sé si voy a saber hacerlo bien, pero vamos, ¿qué demonios? He venido a jugar. Me da la risa antes de hacerlo. Esto me da vergüenza. Entonces vendría a ser algo así como... ¿Me puedo acercar? ¿Va a darle dramatismo al asunto? Este mola, a ver. Big naranja escribe fino, big cristal escribe normal, dos escrituras a elegir, big, 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 big. Me limes y me lames se comieron un besugo. Me limes la cabeza y me lames el culo. Me echaron droja en el colacao. Que yo noté que durmiera muchas horas. Imposible. Que yo no duermo muchas horas. Dale a tu cuerpo, alegría. Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría. ¿Qué cosa? Dale a tu cuerpo alegría. Macarena. Eh. Macarena. Eh. Ah. Ah. Él vive en la piña, debajo del mar. Su cuerpo amarillo absorbe sin más. El mejor amigo que puedes tener. Igual que los peces, él puede flotar. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúan navegando por nuestro sitio web, consideramos que acepta el uso de las mismas. Y ya está.